Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, Maki González saldría del reality tras terrible accidente en TV Azteca. Maki González podría salir del Hexatlón México debido a una lesión que la provocaría un terrible accidente en pleno reality de TV Azteca. Maki González saldría de Hexatlón México por este terrible accidente. Ciudad de México, todo parece indicar que la próxima en despedirse del Hexatlón México podría ser la reconocida reportista y presentadora, Maki González. Debido a que en unos días aparecerá al aire que tuvo una fuerte lesión que la obligaría a salir del reality deportivo. Tras experimentar un terrible accidente en uno de los circuitos elaborados por el equipo de staff de TV Azteca, todo parece indicar que en el reality deportivo que se graba en las playas de la República Dominicana las cosas se van a poner cada vez más intensas y las salidas de los elementos no serían por eliminación, sino dado al hecho de que aparentemente las lesiones van a continuar a la orden del día, y el caso de Diana Reza no será el único que se verá en esta nueva temporada, como ya se ha podido confirmar. Esto debido a que después de que Diana tuvo que salir por una lesión en su tobillo y el accidente de Liz Lee Patiño mientras que jugaba Necabal, todo parece indicar que la próxima en tener que decirle adiós a sus compañeros será González, pues según recientes informes, esta tendría un terrible accidente en una de las pistas de la competencia deportiva tan famosa de la empresa de la Jusco. Maki González saldría de Hexatlón México por este terrible accidente. Según el canal de YouTube de Proyecto TV, la expresentadora del programa Hoy, la siguiente semana, de lunes 15 al viernes 19 de enero, va a tener uno de sus peores momentos al aire, ya que sufriría un accidente que le provocaría una severa lesión, misma que podría dejarla fuera de esta temporada, como ha sucedido anteriormente con algunos famosos y también elementos de su propio equipo. Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones y no se sabe si solamente fue un accidente que la dejará inhabilitada unos días para sanar, o si deberá de abandonar a la competencia como su compañera de contendientes antes mencionada. Y no será hasta la siguiente semana que se transmita dicho episodio cuando se separa que fue lo que sucedió verdaderamente y su destino en el diálogo.